Hola a todos soy yo de Fútbol Tricks Online y hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una bebida isotónica para deportistas pero casera, es como si fuera un Gatorade o como si fuera un Aquarius que nos va a venir muy bien para después hacer deporte. Como ven estoy acá con mi mamá, se la presento, ella tiene un canal de cocina donde hace recetas muy ricas y también postres y ahora está empezando a hacer cosas para deportistas que a mi la verdad que me vienen muy bien y seguramente a ustedes también. Así que no olviden de ir y suscribirse al canal de mi mamá si quieren ver cosas ricas, postres y sobre todo cosas para deportistas que sé que van a estar muy interesados, así que les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ir y suscribirse y la verdad que se agradece un montón. Hola chicos mi nombre es Sandy, bienvenidos a mi cocina y hoy les voy a enseñar como preparar una bebida isotónica en dos segundos. Esta bebida lo que tiene de bueno es que lo podemos preparar 5 minutos antes de salir a jugar un partido, hacer deporte o lo que gusten, lo podemos poner en la refrigeradora o podemos también llevarlo. Lo importante de esta receta es que todos los ingredientes los tenemos en casa. Miren los ingredientes que necesitamos, son 60 mililitros de naranja fresca, 30 mililitros de limón, 30 gramos de azúcar y un cuarto de cucharadita de té, o sea una puntita así de sal y aparte el agua claro. La naranja y el limón le aportan vitaminas, el limón le da un poquito de acidez, el azúcar le da un poquito de dulce que necesita también el cuerpo. Si ustedes no le quieren poner azúcar le pueden poner miel, una cucharada de miel es más que suficiente porque en realidad el azúcar no es muy bueno para cuando uno termina de hacer deporte. Y por último y lo más importante es la sal. Como dijo antes sobre la sal la verdad que es bastante importante cuando haces ejercicio porque digamos que vos perdés mucha agua ¿no? Después aunque vos te tomes toda esa agua que perdiste o tomes un 150% del agua que perdiste nunca vas a tener esa hidratación full, la hidratación es bastante lenta. Lo que hace la sal en este caso es que en vez de toda esa agua que te tomas que va a todas las partes del cuerpo que necesita agua, en este caso al tomarte la sal todo ese agua va a enfocarse a la hidratación, otra vez a la rehidratación ¿no? de todo lo que perdiste. Entonces tengan eso en cuenta y aparte la sal te da un poquito más de esas sales que perdiste y minerales. Sencillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir todos los ingredientes dentro de la botella. Bueno vamos a empezar, vamos a poner el azúcar dentro del jugo de naranja y lo vamos a disolver. Una vez que terminamos de disolver bien el azúcar le tiramos el cuarto de cucharadita de sal. Lo disolvemos bien y ahora lo vamos a agregar a la botella. Chicos, un detalle a tener en cuenta es el envase. Yo en este caso lo tengo en una botella de cristal que previamente calenté agua, en realidad herví el agua, le tiré un poquito de agua hirviendo para que se caliente el cristal y no se rompa y después lo llené de agua hirviendo. ¿Qué hace eso? Mata todos los gérmenes. Eso se hace dos minutitos antes de hacer el preparado ¿ok? El tema de la botella de cristal aparte de por higiene es porque lo podemos tener guardado en la refrigeradora una semana. La botella de plástico lo que tiene es que forma muchos gérmenes, entonces lo adecuado y lo ideal sería si lo van a poner en una botella de plástico sea para llevárselo al campo y después tirarla. Bueno, para terminar vamos a hacer la bebida. Vamos a poner la naranja con el azúcar y la sal en la botella. A esto le vamos a agregar el limón. Y vamos a completar con el agua fría. Listo, termino de mezclar. La preparación, todo lo que les di, los ingredientes, las cantidades son para un litro de isotónica ¿ok? Bueno, como ven acá lo tienen, básicamente una bebida isotónica casera. La verdad que esto para después de estrenar está fabuloso. Hoy hicimos un litro de isotónica, entonces un litro de isotónica mucha gente no se lleva a un partido o a la cancha ¿no? Pero siempre la puedes tener en casa para después de entrenar. Después puedes hacerlo también en proporciones más chiquitas para hacerte una botella más chiquita que te pueda llevar la mochila para la cancha, etc. Así que bueno, vamos a ver cómo salió esto, lo vamos a probar ahora. La verdad que tiene pinta de estar bueno, refrescante. Guido, pero hijo, te pongo un vaso y te lo tomas del pico. Es que en la cancha no hay vasos, en la cancha se toma del pico. La verdad que está, no sé por qué lo sirvo, porque está buenísimo, bueno el tomatón. ¿Está bueno? Está mortal. Me alegra. Y frío, ahora está un poquito caliente, pero frío esto, a lo mejor que te puede pasar. La verdad que está, pero clavado, es una isotónica. Me voy al supermercado, me compro una y tiene el mismo gusto que esto, te lo juro. Bueno chicos, final de la receta. Este fue mi aporte para el canal de Fútbol Tricks Online. Y espero que les haya gustado. Súper fácil, una bebida para deportistas. Más adelante voy a tratar de subir más cosas para deportistas en mi canal. Los espero. Bueno, acá tenemos la isotónica, tengan en cuenta una isotónica casera. Se puede hacer isotónicas con más cosas, más ingredientes, pero la verdad que esto es lo más fácil y lo más básico para salir de apuros. Muy bueno, la verdad que quedó muy rico. Muchas gracias a mi mamá por ayudarnos a hacer esta receta. No olviden de pasarse por su canal, porque va a empezar a hacer cosas para deportistas. Más cosas de las que ya tiene, porque yo lo voy a presionar ahí para que haga cositas, barras energéticas y todas esas cosas para futbolistas. Bueno chicos, espero que les haya gustado. No olviden de darle me gusta. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!